Y de mano, saludar a mi amigo y mi hermano, a Julio Montaño, quien es director de la Junta Municipal de La Cuada, y a la primera dama, a la serie Peguelo, a la prensa, compañero Frankelli, que también me interesa la prensa, Oscar, Marino, y aquí tenemos la prensa, la Junta de Vecinos, a todos ustedes, señores, que hicieron un gran esfuerzo, porque hoy se hiciera realidad esta toma de agua que tenemos por aquí. Esta era la gran diferencia que hacía entre Lee y Peter Brown. Elía, que tú no te fuiste de tu comunidad, no hiciste como algunos que se fueron, porque no había agua ni luz, y tú te quedaste para traerle agua y luz a este sector, y ya lo tienes. O sea que, muchísimas gracias, Elía, y a los demás, hicieron lo posible, junto con Elía, que trabajaron día y noche para meterse en esa loma, que no es fácil, que un día Elía me lleva cuando íbamos en busca de agua. Digo, Elía, pero para que tú me traes para acá arriba. Y dejamos la guagua como a tres kilómetros para allá de ahí. Y yo decía, pero Elía, ¿dónde está la toma? Y Elía, no, que está, estamos llegando. Y estamos llegando. Me quité la camisa de camino. A veces algunos me empujaban, otros me agarraban, porque no era fácil llegar a donde está la toma. El que no ha ido a la toma, de verdad no va dos veces, si nunca ha ido. Y no es fácil. Entonces, cuando llegamos a la toma, dije, pero es verdad que aquí se puede hacer un gran trabajo, Elía. Vamos arriba, vamos a ponerle agua a todos los sectores que en verdad necesitan. Y aprovechando la fuente de agua, entonces lo que se hizo fue como una citerna prácticamente, pero descubierta. Subieron por los lados, en piedra y en bloc. Y yo quisiera que ustedes vean eso allá arriba, como es. Y ustedes ya, gracias a Dios, van a tener agua, ¿sí? Van a tener agua con violante. Entonces, miren, esas son de las grandes obras que los pueblos hacen cuando quieren crecer. Que tienen cada día más, ustedes, de estar unidos, para que hoy, como tienen agua, que mañana puedan lograr cualquier cosa para su sector. Pero es así, trabajando unidos, trabajando de mano. Si ustedes no lo hacen así, van a tener entonces que irse todo el mundo de aquí porque nadie quiere hacer nada, no. Vamos a trabajar como lo están haciendo ustedes. Si el municipio de Opedobrán, todos lo hicieran como ustedes, todos tuvieran una obrita hecha. Aparte de que los recursos no alcanzan. Yo les digo esto a ustedes, porque poner esa agua, sea con un maestro, sea con un ingeniero, eso sale por millones de pesos. Pero ustedes, al ponerle la mano de obra, el ayuntamiento, ponerle la mano de obra, los materiales, los tubos, por eso fue que la obra salió en 483 mil pesos. De tubo nada más. Compra de tubo nada más. Y miren, ya gracias a Dios, con Dios alante, vamos a tener agua, pues ya tenemos agua. Recuerdo también cuando hicimos la iglesia, que venían los camioncitos de los bomberos a traernos agua aquí a este sector. Y de ahí fue que vino la inspiración de nosotros, como ya la historia, ustedes me la habían hecho. Elía, miren, se puede poner agua de la tomadilla arriba. Y de ahí vino la historia y nosotros nos animamos entonces a poner el agua de ustedes. Ya sabana y medio, sabana y medio, que tiene agua, el iguamo tiene agua, estancia, y el año que entra, si Dios nos permite, entonces, en sabana y mina vamos a poner el agua. Vamos a someter en el museo de regidores la cantidad de tubos que se lleva para que hagan lo mismo que hicieron ustedes aquí. Si ellos allá en sabana y mina no hacen lo mismo, tampoco van a tener agua, porque tiene que ser un esfuerzo entre juntas de vecinos y ayuntamientos para poder hacer la obra, señores. Ustedes saben que los recursos del ayuntamiento son pequeños, son cinco millones y pico de pesos, cinco millones seiscientos, dos mil pesos. Aquí ya, aquí la ciencia está muy avanzada. Ustedes, que andan tanto en internet, ustedes pueden chequear, ven en internet, presupuesto de Pedro Branco, y le va a dar cinco millones seiscientos, dos mil pesos. Yo no me canso de decirlo, porque hay gente que a veces quieren hacer daño político y dicen que son diez millones, otros dicen que son quince, otros dicen que son trece. Pero yo estoy diciendo a ustedes, la realidad, ustedes entren en internet y busquen el presupuesto municipal de Pedro Branco y lo van a ver. Cinco millones seiscientos, dos mil pesos. Y con esos cinco millones seiscientos, dos mil pesos, tenemos dos millones y medio de pesos en nómina, porque hay que pagarle a los regidores, a los que cogen basura, a las mujeres que bajen, a todos los empleados del ayuntamiento hay que pagarle. Y estamos haciendo el trabajo con dos millones, ciento dos mil pesos mensuales. Dos millones y pico de pesos, prácticamente es lo que llega para hacer todos los trabajos que hay que hacer. Salud, deporte, educación y obras públicas que nosotros estamos haciendo, como iglesias, funerarias municipales, padenes, casas para familias pobres, el play de Yato Viejo, también lo hicimos nosotros, todo el terreno que compramos para que hoy la Policía Nacional tenga un destacamento hermoso, que también nosotros le compramos el terreno para que ellos lo hicieran. Y así sucesivamente, hemos hecho en menos de cuatro años. Cuatro años cumplimos, el 16 de agosto ahora, si Dios quiere que vieran. Entonces, señores, eso es para que ustedes vean, cuando se quiere, se puede. Cuando usted quiera hacer una obra, usted la hace. Ahora, si usted no quiere hacerla, usted no la va a hacer. Aquí los síndicos, desde que llegan, lo que quieren hacer nada más son callejoncitos, y callejoncitos, y callejoncitos. Y no dejan una obra grande para recordar. Nosotros, en esta gestión, cambió todo. Yo me fui primero a la obra, a todas las obras grandes. Y luego, después, el último año, entonces, lo cogeré, para hacer todos los callejones que hayan que hacer. Todos los callejones, sí. Pero ya la obra grande, la más importante, tiene que estar hecha. Y por eso le digo a ustedes, que cada día más, únanse. Y trabajen juntos, para que puedan lograr y tener lo que ustedes necesiten. Fue con mucho esfuerzo, que pusimos el agua. Pero, gracias a Dios, ya el agua está. Fue bien, les repito a ustedes. Vamos a dejar inaugurada el agua hoy. Pero, va a estar a cargo, Elías, que el director de la Junta Municipal de la Cuava, Carlos Montaño, le dé mantenimiento. Que le dé el mantenimiento. Que si se fue un tubo, y hay que comprar un tubo, el síndico de la Cuava lo comprará. Que eso es mantenimiento, nada más. Que hay una llave de allá, la que conecta, que se dañó, el síndico la comprará. Esa es una cosa que, son cosas de las que él puede hacer, porque también recibe muy pocos recursos. Creo que está recibiendo un millón de pesos ahora, pero cuando entró, recibía 592 mil pesos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Un trago, ese es más dulce de Elía.